Chicos y chicas, bienvenidos sean todos aquí a LuchoskyTV, espero de que todo el mundo se encuentre muy bien, ya que es lo más importante de todo. Call of Duty ya inició la temporada número 10, no podría yo decir de que inició fuertemente, ya que hubo una gran división entre la comunidad. Algunos que dicen de que sí les gusta, otros que dicen que no les gusta, por motivo de que estamos, bueno, con los jugadores, con todo el tema de Messi, Pogba, Neymar. Pero bueno chicos, son cosas que pasan, pero en esta ocasión yo no quiero entrar muchísimo en tema de polémica, sino de que voy a estar hablando de la nueva ruleta que acaba de salir el día de hoy viernes. Y bueno chicos, ha salido la ICR-1, que no diría yo que es un arma meta en la actualidad, pero bueno, está presente aquí dentro del mismo Call of Duty, espero de que esté trayendo cosas interesantes. Es lo que yo siempre pido la verdad Call of Duty, así de que bueno chicos, sin más preámbulo, vamos para allá. Ojo con eso, muy 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 interesante. Que yo, ICR interesante chicos, eh, interesante, está muy bonito la verdad, eh, está bien 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 bonito. Ojo! Wow, yo creo que sí se ve muy bien ese efecto, eh, o sea literal, cada vez que alguien muere, dice que yo, es lo que me gustaría saber. Bueno, ¿qué cosa más está viniendo por acá? Bola de tormenta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto chicos? A la madre, está brutal, se ve muy bien. Bueno, ya saben igualmente, rellenito, no se ve mal la tarjetita de visita, el traje aéreo, bueno, Carlos Dutimo Bael, ojo eh, ya viene hasta el loguito aquí, vaya, vaya, medalla de ganador. Caramba, oigan, se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, ahí está la bazuquita, también dice Carlos Dutimo Bael, es el lobo, no se ve mal. El busca premios, oigan chicos, yo creo de que sí está bonito, porque le han agregado el logo. Está con animaciones, mochilito también, bueno, ya saben que para mi Shepard no creo que le va bien, pero ahí está, eh, ahí está la mochilita de corazoncito. Ya saben de que yo sí soy un amante de gestos chicos, y esa no se ve mal, wow. Brutal, bien, 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 ahí está, y está veniendo con el personaje de alias Boxing Champ, bien. Creo que no se ve nada mal, eh, bastante deportiva, sí, 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 sí chicos, bien, yo creo que está bastante bien. Y la ICR, KO, no se ve nada mal chicos. Perdóname de que en este momento no estoy aceptando absolutamente a nadie, yo creo de que ahí se está viendo en primera personita. La mirita, bueno, ahí está, incluso el gorila que aparece ahí, brutal. La forma de cómo está caminando y la forma de cómo se aprecia el arma. Creo que no se ve nada mal, como dije, no es un arma meta, pero que está bastante, bastante interesante, eh. Está bastante, bastante interesante. Yo en este momento chicos, no estoy cargando con demasiados Codepoints, estoy cargando con 1298 Codepoints. He aprovechado al menos un ratito ese doble de potencia de la compra de Codepoints, ¿no? La persona en que tengan el dinero como tal, pues lo puede ir realizando. 20 Codepointsazos, primer tirazo, qué cosa es lo que sí me gustaría, podría ser ese ICR, la personaje de alias, el gestito, eso sí, ya. No sé qué cosa es esto, bola de tormenta con camuflaje final round, esa también podría ser. Y podría ser hasta el buscar premios, con eso yo ya me quedo más que feliz, lo demás lo estoy considerando como un bonito relleno. Pero bueno chicos, así estamos avanzando dentro de esta ruleta, así de que nada, lo voy a estar dejando dentro del personaje de alias, lo voy a estar dejando aquí. Así que el primer tirazo, 20 Codepointsazos. ¿Qué tensión? Bueno, traje aéreo, no se ve mal por el loquito, pero después de eso es ultra común, es ultra común. Rellenito de acá el traje aéreo, no me faltan acá los Duties, siempre me manda volando con trajes aéreos. 55 Codepoints, segundo tirazo. Bueno, tarjeta de visita, otro relleno más, lo voy a tener que equipar porque si no, ¿cuándo lo voy a estar utilizando? Así de que en esta semana va a tocar utilizarla. Bueno, acá dice regalos de la suerte. Y están haciendo un descuento, al menos de menos 35 Codepoints. Yo hubiese preferido eso como para un quinto giro, por lo menos, ¿eh? Pero bueno, me lo están dando aquí en el tercer girazo. 45 Codepoints, no es 80 en esa oportunidad. Así que, voy para allá. ¡Buena! ¡Bien! Eso sí me encantó, ¿eh? Y ese puño final. ¡Brutal! ¡Bien! 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 ¡Bien, chicos! Tercer girazo. Yo creo que no se ve nada mal el gestazo. Lo voy a estar dejando en ese momento en la ICR. Y espero de que sí pueda tocar, no sé, está entre el personaje o está esta cosa de arriba, que no sé qué cosa sea exactamente. Me gustaría saber en los comentarios qué cosa es. Yo la verdad es que creo que me estoy perdiendo de algo aquí dentro del mismo Call of Duty, pero a ver si de que alguien me cuenta qué cosa es exactamente. 210 Codepoints para el siguiente tirazo. ¡Bueno! Medallita, amuletito. Yo espero de que en algún momento esos tipos de cosas lo saquen como llaveritos, ¿eh? Sería brutal de que Call of Duty saque este tipo de amuletitos, pero como llavero. Yo lo compraría. Si eran muy sinceros, 350 Codepoints, chicos, para mi último giro dentro de esta ruleta. Voy a ver qué cosa es lo que toca. ¡Ay, Dios mío! Quisiera el personaje o el ermita. ¡Ay, señor! ¡No puede ser! Me quedé ahí con el corazoncito. ¡Efe total! Es bueno, bueno, bueno. Tiene animación, ¿eh? Aunque a mi Shepard, ¿realmente esto le cae a mi Shepard? Yo creo que no, yo creo que no. Bueno, chicos, así ha sido mi suerte, al menos en esta oportunidad. Yo sé de que hay muchísimas personas que están diciendo ¡Ey! De que el Pance está viniendo con bastantes cosas, chicos. Está viniendo ahora incluso esto con más nivel. Eso sí me agrada. Porque yo me acuerdo claramente el nivel del primer pase de batalla de Toca. El Call of Duty fue hasta nivel 100, por lo menos, ¿no? Acá te están aumentando un poquito más. Bueno, esto ya no tiene nada de sentido. En esta ocasión, yo tampoco no he comprado para nada. Recién estoy entrando al Call of Duty. Por eso que estoy en nivel 13. Imagínate que usted ya debe de estar ya por el nivel 40. Ya seguramente ya tanto se han viciado de que yo recién estoy empezando a comprar todo. Que se venga el señor Paul Pogba, que ahí está presente. Bueno, son cositas que están saliendo por acá. De todas maneras, en los comentarios me gustaría saber, chicos, si es de que a ustedes les gustó o no esta ruletita, ¿eh? Y de igual manera, si es de que les gustó el pase de batalla en general. No sé qué tanto consideren ustedes bueno o malo dentro de toda esta temporada. Pero las cosas están así en esta temporada número 10. Sin nada más que hacer, chicos, me despido. Espero de que ustedes estén pasando un genial fin de semana. Un fuerte abrazo a la distancia. Y no olviden igualmente darle un buen like al video. Ya que me ayudan igualmente aquí en el canal. Se les agradece un montón. Nos estamos viendo en directo este domingo, chicos. Porque va a haber salitas de BR y con premios de Codwinsitos. Así de que nos vemos ahí el día domingo. Se me cuidan. Chao y chao. Nos vemos.